Agradecemos su sintonía y los invitamos a esta segunda parte con nuestros invitados Héctor León Moncayo y Libardo Sarmiento que versarán ahora sobre las implicaciones que va a tener esta crisis en el modelo económico en el mundo laboral y nosotros como trabajadores Mira, hay un planteamiento muy claro de la historia, digamos, del capitalismo con todas las revoluciones industriales que estamos hablando de industria, no de manufactura vale la pena la precisión que solicita Héctor una cosa es bien la industria de mecanización y tecnificada y otra es la manufactura incluye artesanía, etcétera, de procesos las grandes revoluciones industriales obviamente lo que han hecho es un proceso que hay que mirarlo no como un cambio tecnológico sino en medio de la lucha de clases las revoluciones industriales han estado al servicio del gran capital para derrotar la fuerza contestataria y organizativa y la avanzada política de los trabajadores pero además lo que ha hecho es aumentar las tasas de ganancias del gran capital entonces dentro de la primera revolución industrial que estamos hablando de 1750 y su proceso de industrialización que en Colombia va a llegar casi dos siglos después a principios del siglo XX con un atraso de dos siglos pero que obviamente las nuevas oleadas de la revolución industrial se expanden globalmente mucho más rápidamente y la segunda con todas las tecnologías lo que estamos hablando es una reconfiguración no solamente en el carpo tecnológico sino también de la energía la tecnología se vuelve capital capital constante y quien invierte en esas nuevas tecnologías es el capitalista o sea, fortalece su posición y la cuarta revolución industrial si uno lo mira en el marco de la división de trabajo manual y trabajo intelectual lo que la cuarta revolución industrial va a acabar es con el trabajo manual y se va a perder lo que es el 40% de los trabajos que pueden ser reemplazados por algoritmos o sea, que son secuenciales que son manuales que no requieren de una gran creatividad e innovación Colombia que en su atraso como aparato productivo en el atraso de la fuerza de trabajo lo que va a impactar es el 40% llámese informal llámese trabajo a salario precario ahora, yo sí creo que por ejemplo sectores Colombia lo que hace es un reemplazo en el capital financiero va a tomar el comando de la dinámica de la acumulación de capital en Colombia el capital financiero desde los años 70 con la refinancialización que se da en el mundo y ha sido los sectores que más han venido introduciendo revoluciones tecnológicas pues para los más jóvenes de pronto no es una novedad pero hasta los cajeros electrónicos donde la gente entra y le da dinero reemplazó a miles de cajeros y hoy en día la tecnología financiera está acabando con todas las agencias bancarias y está reduciendo a que sean grandes ingenieros de sistemas los que están manejando en grandes plataformas articuladas al comercio ahora que por el lado de la demanda uno mira realmente aquí la clase capitalista en Colombia y sus familias en gran parte con toda la economía legal es la que jalona el consumo ellos no van a verse afectados en sus ingresos lo que es el excedente fruto de explotación no el ingreso mixto ellos contratan el 36% y que es una clase también consumista absolutamente el estado la burocracia con sus 2 millones que maneja entre burocracia y ejército policía ahorita que pusieron impuestos la media de salario de la clase burocrática y militares son 5 veces el salario promedio de Colombia por encima entonces toda esta clase parasitaria todo este rentismo todo eso no haber tocado y puede seguir jalonando la economía lo que vamos a ver es esa reingeniería de las relaciones sociales de producción y la entrada muy fuerte en fortalecer lo que cosas que dice Héctor que ya venían de tiempo atrás como el teletrabajo pero que inclusive con lo que estamos haciendo ahorita con Zoom y todo permite articular 300 400 personas desde sus casas coordinar el trabajo entonces lo que digo es que en la vieja concepción marxista es la subción del trabajador absoluto y total no parcial al capital la totalidad de su vida está subsumida en el trabajo más una precarización de que ya no va a ser trabajo ni siquiera un ejército de reserva disponible sino población sobrante y en todas las revoluciones industriales se han venido reduciendo los tiempos de trabajo desde jornadas laborales de 20 horas diarias a 12 después el triunfo de las 8 horas y hoy fácilmente las nuevas tecnologías permitirían una jornada diaria de 4 horas pero eso el capital no lo va a permitir porque lo que busca es expandir la pluralidad absoluta y relativa entonces el conflicto es a muerte y a muerte es que simplemente todo ese trabajo manual va a sobrar en las nuevas condiciones bien ¿qué nos espera a los trabajadores? yo no sería tan ingenuamente confiado en las maravillas de la innovación tecnológica yo no soy tan progresista es más yo ni siquiera creo en el concepto de cuarta revolución industrial acuñado por el señor Svab fundador del del foro económico de Davos en en realidad pues en primer lugar la diferencia no está entre trabajo manual y trabajo intelectual eso quedó claramente resuelto no solo del capítulo de la gran industria en el capital de Marx sino en el famoso fragmento sobre las máquinas que se encuentra en los grondrisi pero además el trabajo manual no ha desaparecido ni desaparecerá en el mundo basta ver la economía extractiva minera en que se basa lo que sucedió en el mundo y está ahora en discusión en realidad fue los procesos de deslocalización es decir en las grandes potencias las partes de manufactura y de intensivas en trabajo manual fueron trasladadas a países del entorno periférico bajo la forma de maquila hoy en día lo que se está discutiendo en las potencias en Europa Estados Unidos y en muchas partes es el la relocalización para mantener el control de ciertos renglones de la producción eso va a producir una serie de transformaciones ahora bien entonces en realidad pasando a la pregunta ¿qué es lo que le va a suceder al trabajo? ¿qué nos va a suceder a los trabajadores? si miramos el caso en Colombia efectivamente lo que sigue avanzando es el proceso de desconfiguración de desmantelamiento de lo que en alguna época se llamó el derecho laboral las normas laborales hay un aspecto que se venía mencionando en Colombia y ahora lo van a aplicar a partir de la emergencia y la recuperación es el trabajo por horas y el trabajo a destajo es decir se fortalecen las fórmulas de contratación temporal en todo tipo de trabajos específicamente o justamente aquellos que se suponen no son manuales por ejemplo otro sector que no ha sido golpeado como como mencionaba ahora de los trabajadores domiciliarios son los de las chicas de los call centers que solo trabajan oyendo manejando la máquina y respondiendo en general todo ese andamiaje ese dispositivo que se ha montado ese se va a fortalecer como soporte del desmantelamiento total de lo que se llamaban normas laborales de lo que se llamaba contratación colectiva en consecuencia en esta disputa por el rumbo de la resiliencia nosotros tenemos que sostener y llevar adelante la lucha por reivindicaciones de orden laboral por una reconfiguración de la estructura de la contratación ahora yo sé que no es fácil en condiciones en donde tenemos más de la mitad del trabajo en condiciones que llaman informales o que son trabajadores por cuenta propia o de microempresas es muy difícil encontrar una posibilidad de avanzar en cierta forma de contratación en los sectores asalariados probablemente se puede avanzar pero claro eso requiere un esfuerzo máximo máximo político ahora es posible y esta sería mi hipótesis que se traslade al campo de la política es decir que se ventile en formas más de disputa por posiciones en el aparato de estado o por luchas directas políticas inclusive con grados de fuerza de despliegue de fuerza por parte de sectores populares repito es posible que se traslade a ese campo de la política directa o de la política representativa esta gran confrontación que es una confrontación en donde se está jugando el porvenir mismo de los trabajadores inclusive su porvenir vital hoy en día lo que estaban diciendo algunos perversos lo bueno sería que se murieran todos estos viejos que son los más vulnerables porque se disminuye el peso sobre los fondos pensionales y dejar solamente a la fuerza de trabajo joven para hacer la recuperación del capitalismo a escala mundial entonces esa idea perversa es la idea ya una idea que nos está llamando a luchar por la vida misma una anotación final que no tengo tiempo de desarrollar el sector menos afectado por el confinamiento es el sector rural el sector agropecuario hay que mirar hacia allá hacia allá puede ser una alternativa de resiliencia hay que volver a mirar sobre ese conjunto que posiblemente sea el menos tocado ojalá el menos tocado y a partir de ahí reconstruir las relaciones de lo que se llama campo-ciudad quisiera preguntarle a Libardo tú ves chance en medio de estas condiciones que los sectores salariales los marginados por el gran capital no vamos a organizarnos desde la economía informal van a salir reivindicaciones es posible que se fortalezcan los sindicatos tú cómo ves ese aspecto bueno desde la historia de la creación del sindicalismo en Colombia en la calle de los años 30 del siglo 20 lo que vemos es que hubo un ascenso hasta los años 1960 después ha decaído la organización sindical en Colombia hoy en día no 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 es más del 4% estamos hablando de unos 800 mil trabajadores que están organizados y obviamente el sindicalismo protege únicamente los que tienen unas relaciones formales de trabajo o sea que cuando se aumenta el desempleo esa gente también sale inmediatamente excluida inclusive de sus mismas organizaciones sindicales que es una notación crítica que yo siempre he hecho que no no incluye toda la fuerza de trabajo sino solamente la formal organizada en relaciones formales con el capital que se viene reduciendo el grave problema que yo veo y frente a esa tesis que se plantea la vuelta al campo que fue la revolución china de la revolución vendida del campo a las ciudades que me parece que volverla a remozar a hereditarla cuando la fuerza de trabajo rural es del 16% y también las condiciones de atraso absolutas y totales el grueso está en el sector terciario que genera el 66% de los puestos de trabajo en Colombia el sector terciario y el secundario más o menos está por el orden del 18% el problema que acaba de salir al mundo es que por fuera de todos los sistemas y circuitos formales institucionales está como mínimo el 40% de la población que no es ejército de reserva como se hablaba en las teorías marxistas clásicas sino es población sobrante desde el punto de vista del capital y de la acumulación o sea que ni funciona para la parte de los procesos productivos de extracción de plusvalía ni como demanda efectiva real así tenga necesidades existenciales reales no es una demanda económica real y al hablar del 40% estamos hablando de 20 millones de personas yo soy un gran crítico del absurdo de esta señora Claudia López de acabar con toda la economía bogotana que es el 25% de la economía nacional y que tenemos aquí más o menos 8 millones de personas políticamente frenar y no permitir que se reactive la economía es un absurdo que pone en evidencia un conflicto social donde ya se revienta de gente que no tiene absolutamente cómo comer que los pone contra la pared que van a morir y ya las manifestaciones que se han hecho en barrios periféricos entre otros Ciudad Bolívar la respuesta ha sido totalmente de gasearlos desde los helicópteros de reprimirlos y lo que va está llevando es a una explosión social de gran magnitud que aquí en Colombia se resuelve es por el asesinato de la población entonces la pregunta es esta clase política y el gran capital serán capaces de matar 20 millones de personas que les sobra que es sobrante desde el punto de vista del gran capital y su lógica de generación de plusvalidad y acumulación ahí está el problema grandísimo de cómo poder generar un gran movimiento donde la fuerza de trabajo organizada es mínima estamos hablando de no más allá de un millón de trabajadores que son sindicalizados en las centrales obreras y una población desarticulada informal en el marco de un absoluto desorden y una anarquía yo lo que veo es un proceso absolutamente de explosiones y de represión y un terrorismo de estado fortalecido no solamente desde el punto de vista de la clase política y el partido político de extrema derecha que está gobernando en Colombia sino el autoritarismo y el absolutismo de todos estos alcaldes que supuestamente eran alternativos que están felices gobernando por decretos pero que más allá de un fenómeno que no es tan grave es que ahí hay una disputa yo creo que no es una pandemia mira a nivel mundial la afectación no es más de 200 personas por cada millón de habitantes en el mundo en Colombia son 80 y la tasa de mortalidad de los que se afectan no es más del 4 de cada 100 y en la medida que se expanda el contagio la humanidad es capaz de generar anticuerpos no es la primera vez que se genera y ya en Estados Unidos los científicos dicen una vez venga el verano vamos a ver cómo se disminuye aceleradamente esta famosa pandemia que generaron fue una histeria colectiva un terror colectivo que frente a la pregunta que tú me haces la han utilizado para individualizar para introducir algo que está en la antropología más profunda del ser humano que es el asco frente a la animalidad o sea que lo que se ve en las relaciones están mediadas por el terror que genera el asco de la contaminación del otro y el asco lo sienten los seres humanos únicamente cuando no reconocen en el otro un ser humano sino un animal entonces lo que estamos es una reprimarización a una barbarie absoluta y total y que pone al extremo digamos la misma sin ser apocalíptico pero yo creo que si es un punto disruptivo en cuanto la necesidad de trascender el capitalismo o el fortalecimiento del capitalismo en una condición que nos lleva nuevamente al oscurantismo al feudalismo a la época medieval oscura con nuevas tecnologías entonces a mí me parece que la revolución está en la marcha de una conciencia de que es confrontar la organización de este capitalismo tardío y de sus países periféricos con sus clases mafiosas que implicaría digamos una confrontación mucho más radical y abierta lo que hay que radicalizar el discurso de la dignidad humana no solamente el problema de la vida sino de la vida digna porque lo que dicen es volver a condiciones normales ¿cuáles? condiciones normales de asesinato yo creo que no podemos caer la trampa que el problema es volver a la normalidad eso no era normalidad normalidad para una pequeña parte lo que está en la humanidad enfrentando el gran capital en una relación anticapitalista absoluta y total y no el dilema si es mercado o es Estado porque es que aquí la izquierda de Colombia es puramente keynesiana socialdemócrata pero aquí necesitamos un discurso absolutamente radical anticapitalista Héctor tú señalaste que vamos a vivir una el traslado de una proyección en la disputa en lo político ¿eso qué quiere decir? ¿vamos a tener protestas movilizaciones se van a fortalecer los partidos de oposición? ¿qué podría ser este espectro político de tensiones? una anotación muy importante que retomo allí de Libardo y ahí estamos de acuerdo en la misma línea es el efecto de estas medidas de confinamiento el efecto cultural y el efecto político insisto en que la medida de confinamiento es una medida desesperada que se tomó precisamente por los errores las negligencias y las políticas interesadas que se han tomado es una política es una medida radical la de confinamiento obligatorio pero el confinamiento a diferencia de otras épocas y de otros siglos de peste es un confinamiento con la internet es decir con un espacio cibernético de comunicación que ya desde antes venía postulándose como un sustituto de la relación personal es decir lo que a través de la tecnología se está fortaleciendo a partir de esta emergencia es las formas de control y disciplinamiento esas formas afectan o caen de manera predominante sobre las llamadas clases medias y sobre la juventud de la clase media esta para saber una perspectiva política es importante definir qué puede pasar con esa fracción de la población que es muy importante en todo el mundo e incluso en Colombia los sectores populares sectores más que llaman vulnerables los sectores más pobres de las grandes barriadas del campo etcétera efectivamente cuando desaparezcan por decisión o por la fuerza estas medidas de confinamiento van a recuperar formas de acercamiento y seguramente formas de organización es posible que esta misma experiencia con experiencias de solidaridad que se volvieron indispensables es posible que todos esos sectores confluyan y hacia nuevas formas organizativas pero para producir cambios en el espacio de la política en el espacio de la representación es necesaria la participación de esa esa fracción que yo llamo las clases medias y sobre todo la juventud de esas clases medias cuál va a ser su reacción frente a las formas de disciplinamiento y control estricto a través de los nuevos medios de la internet volverá sobre eso o se fugará de esas formas de disciplinamiento tratará de encontrar nuevas formas de expresión esa es una inquietud que nos podemos plantear pero yo pienso que va a suceder eso ahora después de muchas crisis claro que crisis económicas han sucedido formas revolucionarias de expresión incluso situaciones pre-revolucionarias después de la crisis del 29 o cambios políticos reformistas los frentes populares pero también como todos sabemos la emergencia de procesos de nazifachismo es decir si eso que llaman izquierda todavía no es capaz de canalizar las potencialidades que se abren los llamados populismos de derecha los neofachismos van a captar ese desencanto y esa rabia de sectores tanto populares como de clase media ya los tenemos sectores autoritarios chauvinistas conservadores absolutamente como Bolsonaro y demás y este pobre duque que es apenas una representación caricaturesca ya existe ese autoritarismo de derecha Trump es la mayor demostración pero en medio de una crisis puede suceder tanto lo uno como lo otro yo creo realmente que en Colombia si puede suceder eso se tendrá una expresión electoral quien sabe tendrá una expresión de confrontación directa de pronto pero todo eso son hipótesis libardo tú que señalabas en tu intervención el radicalismo ¿crees que la gente excluida del capital va a tomar ese radicalismo? ¿y estás de acuerdo con Moncayo de la posibilidad de que también surjan populismos neofachistas? la historia del capitalismo ha existido toda una estrategia liberal del gran capital del SFER del mercado de un estado servir a la acumulación del capital y solamente un pequeño interregno después de la segunda guerra mundial hasta el año de 30 de socialdemocracia de de estadocentrismo y lo que el neoliberalismo lo que dice es volver a esa a ese liberalismo anterior donde el estado es un estado terrorista al servicio de la acumulación de capital entonces la confrontación en esta lucha de clases lo que hizo fue con toda la desestructuración del sujeto revolucionario que es lo que uno vemos cuál es el sujeto de la revolución que lo destruye en la desestructuración de la fuerza de trabajo y de sus organizaciones y sus avanzadas políticas fue una política asistencialista o sea el neoliberalismo siempre ha tenido estratégicamente una política de sometimiento y de control de la población inclusive hoy sin vergüenza alguna en Bogotá la alcaldía de Claudia López está hablando de empadronamiento ese empadronamiento lo hizo Pinochet con el golpe de estado en Chile en el 73 de controlar absolutamente y tener datos totales de cada población para inyectarles oxígeno a aquellas familias que van saliendo del mercado y pueden perecer es tener un control persona a persona familia a familia barrio de eso está hablando recientemente Claudia López de hacer un empadronamiento en todo Bogotá entonces la política social y las nuevas tecnologías de la información y de las grandes bases de datos lo que permite es un sometimiento desde una estructura absolutamente de ese fascismo nacionalista y de disciplinamiento de la sociedad en una nueva acuñación que no es la biopolítica desde que nos hablaba Foucault de una biopolítica tanto del control individual como de los controles colectivos desde ahí vienen los grandes censos de población y políticas de salud colectivas pandemia pues quiere decir sobre demos la pandemia quiere decir algo que afecta todo el colectivo del demos población y la totalidad de la población entonces en esta medida la política social también es una pandemia de poder controlar o bien en las estructuras de trabajo o bien en el campo de lo social a través de políticas totalmente paternalistas y asistencialistas que reemplacen un concepto más político de derechos humanos fundamentado en la dignidad humana lo que plantea Moncayo desde donde podría tener un sentido de esperanza en medio de una visión tan apocalíptica y yo creo que ahí acudiría desde las enseñanzas de la escuela de Frankfurt pero principalmente del psicoanálisis clásico es que cada ser humano tiene en su propia naturaleza ¿sí? un concepto que no es aprendido éticamente desde desde la enseñanza de la ética de la moral sino que hace parte constitutiva de la naturaleza humana y es la defensa de su propio ser de su propia dignidad entonces ya no es simplemente el sujeto revolucionario trabajador sindicalista o campesino sino que lo que toca es un atropellamiento de esa gran concentración del 1% que maneja el gran capital financiero en el mundo y que tiene arrinconado a la humanidad entera es desde esa reserva de su propia naturaleza que tiene que generar una gran reacción frente a esa tánatos biopolítica en una retoma y resignificación de la vida misma y yo creo que lo que plantea se pueden dar los dos caminos por ahora como lo dijo uno de los grandes teóricos del capitalismo y uno de los dueños del capital financiero que decía claro que existe lucha de clases lo que pasa es que la estamos ganando los grandes capitalistas dijo el hombre entonces estos son batallas y creo que viene una gran batalla es en la defensa a un momento digamos que el colapso de la humanidad está al frente digamos en el cambio climático en población que es sobrante para el capital cada vez va a ser creciente y yo al contrario a lo que plantea Héctor si creo que la cuarta revolución industrial va a acabar con el 40% de los puestos de trabajo que conocemos y que hay que luchar por la reducción de la jornada del trabajo a cuatro horas máximas a un salario o un seguro de ingreso universal me parece que hoy en día la capacidad productiva de la humanidad del trabajo le permite a todo el mundo tener un ingreso básico universal entonces son banderas sencillas simples pero que es en el estado llevarnos a la crisis cercana a la muerte donde el ser humano puede reaccionar e encontrar sus potencialidades revolucionarias que las condiciones normales y de alienación no identifica cuáles son las salidas por dónde podrían estar las propuestas creo que en poco le intuyo a Libardo pues también una esperanza frente a la apropiación tecnológica para la fuerza del trabajo y no para el capital y en Héctor una propuesta frente al mundo rural pero qué más podemos por dónde podemos buscar brechas y alternativas en estas condiciones si algo está mostrando esta crisis suscitada por la emergencia del coronavirus es también una profunda duda frente a las virtudes de la tecnología y de la ciencia de punta aplicada a la ingeniería y a la producción creo yo que lo más importante es que logremos asimilar esa ese golpe y esa crítica a fondo que ha empezado a surgir a la tecnología tecnología del capitalismo para mí la tecnología alguien me decía una vez es como un martillo que uno puede usarlo para clavar una puntilla o para matar al vecino yo decía no la tecnología no es tan simple como eso es algo más complejo sustancialmente la tecnología es la tecnología producida en el capitalismo no es neutra entonces no la puede usar el capital y el trabajo no hay que producir una revolución interna dentro de la misma producción de la tecnología el mismo surgimiento de la pandemia todos señalan es una zoonosis los especialistas en la en la serie de demonios de que ha venido produciendo desde abajo recientemente han entrevistado a Silvia Ribeiro y a González de España y ellos reiteran una un cuestionamiento fundamental en la es un salto zoonótico que se ha producido por las condiciones de la industrialización del aprovechamiento de los animales bueno van más allá dicen en realidad las soluciones que se están planteando son tecnológicas claro porque son están alineadas dentro de la lógica de la industria farmacéutica y entonces a la alcaldesa ella dice no podemos terminar estas medidas hasta que aparezca la vacuna Bill Gates hace dos años en una conferencia había advertido el peligro de una pandemia casi que uno diría profundamente visionario porque él había pronosticado lo que efectivamente nos está pasando es decir eso ya era conocido pero se viene trabajando entonces ha sido cuestionado profundamente el trabajo en el campo entonces hay que reconstruirlo replantearlo no es simplemente como creen algunos volver al campo no esa sería una política anarco hippie la idea es reconstruir el campo pero reconstruirlo a partir de una recuperación de la economía campesina que tenga como puntal de apoyo un manejo de los bienes comunes es decir tiene que haber un apoyo de lo que hoy llamamos público para el funcionamiento de la economía campesina y una redefinición de los procesos agrícolas y pecuarios esa es una pista de lo que yo doy de lo que hacia el futuro podría plantearse claro está que vendría una pregunta para eso es necesario darle un golpe definitivo al capitalismo y replantear el rumbo en un sentido político distinto es decir lo que tradicionalmente se llamaba una revolución yo diría sí porque hay otros que piensan que eso se puede hacer a través de economías locales de economías comunitarias del crecimiento de una cosa paralela a la existencia del capitalismo por eso yo vengo insistiendo en la vigencia de la política igual sucede en los otros casos por ejemplo y con eso termino por ejemplo ¿por qué las formas tecnológicas del confinamiento llevan a formas de disciplinamiento y control? entonces mi esperanza es que las clases medias jóvenes de clase media superen el hechizo de la tecnología y se den cuenta lo que significa hay dos conceptos fundamentales no los puedo explicar que son el de big data y el de blockchain big data ha permitido un manejo de información detallada enorme acerca de todos los individuos entonces eso ha tenido una utilización escalofriante en China a propósito de esta pandemia pero ha sido también utilizado en otras partes en Europa en Estados Unidos entonces la tecnología está mostrando su cara fascista la discusión en Colombia ha sido el otorgamiento de las concesiones del dominio punto co ustedes habrán visto las discusiones con la ministra Costaín a propósito de quien ganó es decir la red la internet no es esa cosa mágica misteriosa espiritual que está en todo el planeta y que es democrática y que la usan tirios y troyanos no eso tiene propietario tiene quienes lo manejan y el terrible gran hermano que es el gran poder del capital que está en China al igual que en Estados Unidos está detrás del manejo de esas tecnologías pues bien mi esperanza es que aún los antiguos hechizados por la innovación tecnológica por la ciencia de punta encuentren lo terrible que hay detrás reaccionen y hagan causa común con los pobres de todo el mundo para llevar adelante lo que sería una transformación radical es así radical libardo en el planteamiento ya para cerrar del campo de las salidas que tú señalas yo creo que la construcción de la especie humana siempre ha estado en el paradigma del trabajo o sea que que no es una tecnología independiente del trabajo la historia de la humanidad es la historia del desarrollo de las fuerzas productivas creo que sería un concepto que me parece más oportuno desde la economía política es el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad en ese desarrollo de las fuerzas productivas y en las transformaciones en las relaciones sociales de producción la tecnología la tecnología está incorporada en ese desarrollo de las fuerzas no solamente en términos de máquinas sino del conocimiento humano acumulado entonces ahí es donde yo cifro finalmente la confrontación del trabajo versus el capital y un trabajo obviamente de su capacidad como fuerza productiva que implica una reducción es en las relaciones sociales de producción si de pronto me veo a un campo muy clásico digamos de las teorías críticas de economía política entonces el campo de batalla está en la apropiación y en la reorientación de estas fuerzas productivas y del conocimiento humano que potencia esa capacidad productiva y que obviamente implica la reflexión crítica del concepto desarrollista de los impactos también ambientales sociales pero que el corazón de la crisis está en la relación social de producción no en el desarrollo de las fuerzas productivas porque desconocer el concepto de desarrollo de fuerzas productivas es desconocer la autoconstitución histórica de la humanidad en su antropología en su condición de su esencia humana es el trabajo como tal entonces la lucha actual es frente al capital el cambio digamos también de las formas energéticas yo creo que también hay un agotamiento total y absoluto ya de los hidrocarburos que acompañaron desde la segunda revolución industrial tenemos 200 años de estar dependiendo de energía fósil que ya obviamente ya hay conciencia hay impactos que nos están poniendo al límite y ese límite es lo que hace reaccionar concluyo simplemente diciendo que mi posición es que el tema digamos de la tanatos política que reemplaza la biopolítica en términos de la vida y estamos ahorita desconcentrados en una histeria de la muerte del asco que nos produce el otro de la individualización de la fragmentación de acabar todas las movilizaciones y los encuentros colectivos que van contra esa naturaleza humana que no solamente el trabajo porque es un trabajo social y es un trabajo consciente entonces esa antropología del trabajo nos habla de sociedad nos habla de conciencia y nos habla de universalidad entonces en las condiciones de una antropología crítica centrada como eje fundamental en la praxis humana en su trabajo en su sociabilidad en su trabajo cooperativo en la conciencia en la libertad humana en esos rasgos esenciales de las fuerzas de la especie humana es donde radica la posibilidad de superar esta crisis lo que vamos a ver es como desde junio comienza la economía global a un proceso de enfrentar lo más profundo más allá de la pandemia que es la crisis estructural del capitalismo y de la forma de globalización que hemos venido conociendo en los últimos 30 o 40 años de esa globalización y se está haciendo una reconfiguración de la geopolítica mundial eso es lo que yo planteo la pandemia por favor es simplemente una manipulación histérica de la sociedad y en una cuestión psicoanalítica del gran padre que es el estado porque lo que estamos viendo es que volvimos a fortalecer el concepto de estado como el gran padre protector entonces lo que digo de donde está la reserva y las salidas es volver a esa naturaleza ontología crítica del ser humano en su capacidad de mostrar su posibilidad de una biopolítica en favor obviamente de una vida digna de volver a esa antropología politizarla como tal desde esa refuerza por eso supera el concepto del sujeto revolucionario que era el proletariado industrial está tocando toda la humanidad y creo que va más allá de las clases medias o la especificidad de la juventud de la clase media y lo que pone es esa una confrontación entre una biopolítica de la dignidad humana frente a una tanatos política del gran capital y la reingeniería global y social que está lo de la pandemia es lo de menos con eso quiero cerrar nos han querido encerrar nos han querido alienar en un conflicto de salud pública que existe pero que no es de la magnitud de que nos quieren expresar los epidemiólogos y demás que están en su cuarto de obra generando también un gran terror de los políticos del estado sacando partido simplemente diría que ojalá estas reflexiones que hemos hecho aquí sirvan de pista sirvan de inquietudes para conversar para reflexionar para plantear también alternativas creo que esa es la tarea que nos corresponde en este momento porque hay que encontrar hay que encontrar caminos y los caminos se tienen que encontrar en los sectores sociales en los grupos sociales que tienen la potencialidad de buscar transformaciones de buscar rumbos diferentes en fin yo creo que hay mucha tela para cortar hay muchos temas para seguir discutiendo pero ojalá estas cosas hayan servido de algo pero el año celebra una tanatos política que quiere decir el asesinato de trabajadores que luchaban por las tres famosas ocho poder tener los trabajadores ocho horas de descanso ocho horas de trabajo y ocho horas de educación el capital siempre su estrategia ha sido la tanatos política una política unida al terror del estado y a la explotación del gran capital pero esa tanatos política el primero de mayo permitió universalizar a la clase obrera en un propósito de una internacional colectiva de la emancipación del capital de la lucha por la dignidad humana y que va a cristalizar en un conjunto de derechos del trabajo universales y que van permitieron reducir las jornadas de trabajo ocho horas diarias a reducir las seis días a la semana y que las banderas que nacieron de esa tanatos política actualmente estamos en una histeria de la muerte de una pandemia permite este primero de mayo reivindicar la flor roja de la revolución y que es la biopolítica centrada como una estrategia de los trabajadores en la vida digna en el trabajo digno en los derechos humanos y en la reconfiguración en procesos intermedios que puede que no sean pero frente al capital financiero hoy en día Colombia tiene muestras excelentes de lo que es el capital financiero cooperativo las grandes cooperativas financieras el trabajo cooperativo en la producción en las formas de distribución en avanzar en grados intermedios que van sustituyendo el capital pero que implica ese cambio de conciencia o sea es de la tan política actual reivindicar ese asesinato de los trabajadores que permitieron emerger un movimiento internacionalista de lucha por el trabajo digno y por la emancipación de la especie humana más necesaria ahora en este momento apocalíptico que ha llevado el capital y el terror de la tan política con un estado criminal y terrorista agradecemos a libardo por tu tiempo por tus reflexiones héctor león muchas gracias por el tiempo y estas perspectivas críticas y analíticas frente a estos tiempos y a ustedes que permitieron sintonizar esta pieza muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad chau chau chau